Tenemos ya a Hipólito Mejía, le buscaron la cédula y entonces ahora se está votando ya en el Archivo General de la Nación. Adelante. Presidente. Debe respetar las normas establecidas y no llevarse de conflictos y de discusiones estériles. Eso es lo más importante. Presidente, ¿qué espera usted de este proceso? Porque vemos que el año 2020... No, no quiero adelantar. ¿Sabes por qué? Porque una de las cosas que ha recomendado es que no pongamos a aprovechar el momento para hacer... Digo, campaña... No, usted no va a violar el artículo. No, no, pues yo no lo voy a violar. Jamás, jamás. Yo lo que yo hablé, lo que yo hablé ya lo dije hace mucho tiempo y será así. Presidente, ¿por qué no vino con la alcaldesa, acompañada de la alcaldesa? No, porque ella tiene luz propia y tiene su casa y su marido. Presidente, lo saben. ¿Qué expectativa, Presidente? Mira, pueden entrar conmigo, entren, que estamos vivos. Presidente, ¿qué información tiene sobre lo de Santino? Eso, yo no sé. De esos chismes yo no sé de esa vaina, ¿eh? Lo mío es tranquilidad y respeto absoluto a todos y todas. Presidente, retomando el tema de los conflictos, el llamado a la población para que sepa que los líderes políticos no llevan las diferencias partidarias al plano personal. Así debe ser. Yo le voy a nombrar a usted vocera mía en el futuro. Usted vino de azul con blanco, Presidente. ¿Qué auguró usted para hoy? Todo tranquilidad. Lo importante es que haya tranquilidad. Eso es lo más importante. Pero yo es que no voy a orientar nada. Que se vea como que uno está metiéndose en aprovechando esta coyuntura. No hay que aprovechar esa coyuntura. Presidente, ¿puedes su votación? ¿Qué va a hacer? Míranos. Tranquilo, todo el recorrido. Eso es lo que se meten en la vaina personal de uno también. ¿Pero hacer algún recorrido o que...? No, no, yo no. Bueno, declaraciones de don Hipólito Mejía previo a ejercer su derecho al voto. Hipólito siendo Hipólito. Siempre alegre con este tipo de anécdotas y respuestas. Gracias.